Las autoridades incautaron 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas en el Golfo de Urabá. La incautación se hizo durante el desarrollo de operaciones de control marítimo por unidades de guardacostas de Urabá, adscritas a la Fuerza Naval del Caribe, quienes lograron detectar la motonave sospechosa. De inmediato los uniformados detuvieron la embarcación y encontraron en su interior 66 bultos que almacenaban 1,645 paquetes rectangulares de sustancias ilícitas. La droga movilizada por cinco colombianos a bordo de una lancha tiene un valor superior a los 55 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Las cinco personas que iban en la embarcación fueron dejadas a disposición de las autoridades. ¡Gracias!